Es decir, bueno, pues una doble sesión, claro, no eran los precios que te da ahora para ir al cine, desde luego, pero fíjate que ritual bonito de la noche de cine, ¿no? Porque ahora, si vas al cine por la noche, tienes que tener suerte si encuentras una película en sesión golfa, ¿no? Que han estado desapareciendo, bueno, misteriosamente. Y aparte de eso, pues tú vas a cenar, ves la película y ya te quedan muchas horas de noche, ¿no? Pero en cambio ver dos películas seguidas en el cine, en la misma sala o en el autocine, era un ritual magnífico. Ahora lo puedes hacer con amigos en casa de uno, pero no es lo mismo, no es esa magia de estar en pantalla grande en la sala de cine. Pues sí, estoy de acuerdo. La verdad es que es la segunda cita metacinematográfica, las sesiones dobles. Yo creo que la primera fue en Cinema Paradiso, donde en este cine entrañable de Pueblo también se hacían sesiones dobles. Pero bueno, aquí Tarantino y Rodríguez quisieron ir un poco más allá y hacer una sesión doble, aunque en España se estrenaron las películas por separado, no como en otros países donde estaban unidas y con sus trailers falsos de por medio, ¿no? Yo creo que le da un cierto encanto al hecho de ver algo, saber que es falso, pero aún así recordarte a las sesiones dobles originales con estas películas a veces un poco lamentables, pero que bueno, que tanto solaz hacían entre la gente que las veía. Que bueno, es lo principal, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, pero fíjate, bueno, en Cinema Paradiso en la película yo creo que estaban todo el día en el cine, ¿no? Las sesiones eran quíntubles por lo menos. Pero bueno, aquí este intento de rescatar una magia, pues como puede ser la magia de los cineforums, que bueno, la intentamos llevar a cabo sin mucho éxito, por cuestiones, como ya sabéis, vamos a decir, administrativas para no enrollarnos. Pero bueno, una magia de rituales cinéfilos, ¿no? Ahora está, bueno, pues el ritual de ir al cine muy bien, que es estupendo, pero esta noche de cine, quizá tomando copas en el descanso y volver, o estos cineforums en la oscuridad, pues han perdido. Yo creo que eran muy bonitos, muy recomendables, y que Rodríguez y Tarantino intentaron, bueno, pues devolver por lo menos la magia. Entonces en Estados Unidos se estrenaron, por un lado, bueno, por un lado no, por el mismo lado, pero antes Greenhouse, seguido de unos trailers falsos, que bueno, hay uno que es delicioso, que es machete, que bueno, ha tenido tanta aclamación que ahora Rodríguez lo está rodando, ¿no? Yo la verdad es que me alegro, si no lo habéis visto en el YouTube esta. Sí, el trailer falso de machete, la verdad es que, bueno, es antológico, y el hecho de que haya triunfado tanto y se vaya a hacer una película sobre el personaje, pues, aparte de ser muy curioso y exaltar en cierta medida la pasión que los aficionados aún tienen por el medio cinematográfico, es una gran noticia, porque la verdad es que el trailer hace desear que la película exista y por fin va a existir. Pues sí, yo espero que todas las imágenes del trailer sean parte de la película, ¿no? Yo creo que Rodríguez va a hacer un buen trabajo, de hecho, tiene material, tiene base para hacer algo por lo menos curioso y hilarante. Pero bueno, después de los trailers, que también hay uno que hizo Rob Zombie, que era algo así como las mujeres logo de las SS, algo totalmente bueno, serie Z, Z no, es que inventarán una letra para, después de la Z, para calificar esa película. La Omega. La Omega, directamente. Y parece que quiere dirigirla, ¿no? No sé, no sabemos aún muy bien si la dirigirá o no. Esto, bueno, será obviamente un churrasco, permitirme una expresión como todo lo que ha hecho Rob Zombie, ¿no? Que creo que ha hecho dos películas, yo solo he visto una, La Casa de los Mil Cadáveres, me pareció patética y, bueno, algo falto de cualquier originalidad, de cualquier gusto, pero bueno. Sí, no debería de haber salido de la música, la verdad. Después de estos trailers falsos venía la película de Tarantino, que es Dead Proof, todo en una misma sesión de cine, ¿no? Aquí en España, pues bueno, se ve que dijeron, pues bueno, vamos a ganar más dinero y la pusieron fragmentada con solamente el tráiler de Machete, que es el mejor tráiler, pero bueno, le quitaba la gracia porque hacía también tráiler de restaurantes mexicanos falsos, de cortinillas, bueno, que vamos, se lo curraron, ¿no? Y yo creo que es el mejor, el peor, peor trabajo con diferencia de Tarantino, este Dead Proof, una película totalmente arrítmica, muy desilusionante, me parece que está hecha desgana, la verdad. Bueno, coincido contigo en que es su película más floja, pero bueno, yo no soy tan fiero en la crítica, considero que a pesar de ser la parte más floja de su filmografía, sigue siendo una película entretenida y con su interés, que tiene también alguna escena antológica y que al menos está de cabo a rabo muy bien rodada, de forma muy correcta. Siempre hemos citado aquí esta tendencia un poco frustrante del cine moderno a utilizar cámaras en mano, cámaras digitales y abaratar en general los procesos de producción. En cambio Tarantino sigue siendo un fiel defensor de las cámaras fijas, de invertir dinero donde se necesita, ¿no? Que es en el hecho de rodar la película y de montarla y no en el hecho de promocionarla. Yo creo que ya aunque sea solo por eso, en cierta manera se salva de una quema que por otro lado pues también pienso que no se merece. Pero bueno, ahí ya he dicho que disentimos un poco. Por si estamos, no estamos de acuerdo. De tal manera esta película fue nominada a la palma de Joron Kans, que me parece, bueno, excesivo. Yo respeto a Kans absolutamente, creo que es el mejor festival del mundo hoy por hoy. Pero hay decisiones suyas que no comparto, ¿no? Pero bueno, como esta. El film de Rodríguez, aún siendo un claro homenaje a la serie B o Z de ciencia ficción, bueno, pues vamos a decir bizarro, me gustó más. Bueno, sí, yo también me quedo con Planet Terror, que es una película curiosa. A mí como aficionado a la serie Z y sobre todo al cine de zombies, mal o bueno, pues me pareció una película muy simpática. Que también tiene momentos que yo creo que harán historia, ¿no? Y ciertas frases que también fueron muy afiladas. Pero bueno, en eso Rodríguez siempre me ha parecido un poco inferior a Tarantino. Sin embargo, aquí logra superar por fin al otro maestro. Pues mira, hay un rumor que no recordaba, que es que, bueno, el machete que sí que se va a hacer, ya hay fotos y todo, va a ser una de las partes de un nuevo proyecto Greenhouse de doble sesión. Que no sé ahora mismo cuál se dice que va a ser la segunda parte, pero esperemos que llegue íntegra a España y que, bueno, nos deleite con una auténtica noche de cine, ¿no? Porque fíjate, en el Babel y en el Albatros hay un ticket que, bueno, tantas X películas te regalan una entrada, que me parece increíble, ¿no? Y en el LIS hay una tarjeta de, bueno, pues cada vez que vas al cine te dan unos puntos y luego los puedes canjear o por palonitas o por entradas, que me parece estupendo, pero ¿por qué no? Que hagan sesiones dobles, que hagan sesiones dobles. Sí, y sesiones golfas. Sesiones golfas, sesiones golfas hay creo que solo los sábados y en algunas salas, no en todas las películas. Pero oye, sesiones golfas todos los días y sesiones dobles, que es, bueno... El cielo, por supuesto. El cielo, pues, es que no sé, o pases o bonos, bueno, yo pido sesiones dobles. Ahí queda eso. Pero bueno, continuando con Tarantino, nos encontramos ya con la que por ahora es su última película. Inglourious Bastards, que bueno, ya hemos dicho un ejercicio de cine bélico con todos los de Spaghetti Western, con Brad Pitt como, bueno, absoluto protagonista. Está, bueno, inspirada en un film que se llamó también Inglourious Bastards en América, de Castellari, que es un director de Spaghetti Western, de serie B italiano, pero también tiene, pues, bastante, bastante de La Cruz de Hierro, ¿no? De Robert Aldrich. De Peckinpah. No, La Cruz de Hierro de Peckinpah, perdona, y 12 del Patíbulo de Aldrich. Sí, sobre todo 12 del Patíbulo de Aldrich, que yo creo que es su más fiel exponente en cuanto a inspiración, porque, bueno, tiene muchas similitudes en el argumento. Y, bueno, Peckinpah, sobre todo en esta estética, tanto de la Segunda Guerra Mundial en La Cruz de Hierro como de Western, en Grupo Salvaje. Y, bueno, me ha parecido una película deliciosa, ya hemos dicho al principio del programa que la recomendamos encarecidamente. Yo creo que quien no la vea en pantalla grande se va a arrepentir, porque es de estas cosas que has de ver magnificadas para poder disfrutarlas en toda su extensión, dejar que tus sentidos se sumerjan en la película, porque, bueno, vale la pena infinitamente. Pues sí, la verdad es que yo creo que hay un reparto de lujo. Tarantino siempre, bueno, es experto en conseguir repartos increíbles, ¿no? Pero en esta ocasión con Brad Pitt, que es un actor que, bueno, cada día me gusta más, cada día, bueno, hace más méritos desde la saga de Usans Eleven, que, bueno, me encanta. Y además con una Diane Kruger y una Melanie Laurent guapísimas, arrebatadoras, que la verdad vale la pena verlo. Ya te digo que fenómeno como irrumpir en aplausos a mitad de una película no se ve todos los días y por algo será, aunque haya recibido muy malas críticas. Creo que Carlos Bollero, que es el crítico del país y que además es el, bueno, quien ejerce la profesión de crítica, yo creo que es el más respetado de España, el más influyente por lo menos, junto a García, aunque, bueno, García está en Cowboys de medianoche, creo que ahora no ejerce una crítica activa de cine de actualidad. Desde luego Bollero es el más respetado, la ha calificado como tarantinada. Yo digo, tarantinada sí, pero es que yo he ido al cine a ver una tarantinada. Sí, de hecho una tarantinada es un sinónimo de calidad, al fin y al cabo. Al menos como fan y como conocedor del género y de sus películas. Gracias.